¿Qué pasa, Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokemon Go! Hoy en el día de hoy, ¿qué es lo que traigo, Keybrons? En el día de hoy, os digo la verdad que traigo un vídeo súper, súper útil, súper interesante porque... ¡Wow! Porque mañana, mañana viene algo gordo, y no lo digo en broma, Keybrons mañana viene eventazo y lo digo con palabras mayúsculas ¡Eventazo! Hacía tiempo que no teníamos un evento tan importante Me vais a decir, estás muy loco, Keybrons No, 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 no Sí, sí, estoy loco, pero no, no, no No, la verdad, no, os lo digo en serio Es un muy buen evento, ¿vale? Es un muy buen evento que debemos de disfrutar y exprimir al máximo sí o sí, ¿vale? Sí o sí. Os voy a comentar todo lo que trae el evento y por qué y para dónde tenéis que dirigiros. Si tenéis que ir para... ¡Oh, mira, Keybrons! Este Pokémon o el otro, o tal, tenemos que centrarnos en esto o en lo otro ¿Vale? Por favor, no solo en los Pokémon que tenéis que capturar, sino también en las cosas que tenéis que hacer sí o sí durante todos y cada uno de los días de este evento ¡Vamos con el lío! Mañana, 9 de febrero a las 10 de la mañana en tu horario local hasta el día 14 domingo a la 1 del mediodía en tu horario local que es lo que vamos a poder experimentar con este evento del año nuevo lunar celebración del año del buey y de su madre en bicicleta ¡Vamos a disfrutar de los siguientes! ¡Salvajemente! ¡Vamos a poder conseguir! ¡Vamos a poder capturar! Esto creo que puse etiquetas por aquí, ¿no? Sí, mira, mira ¡Fa! La tenemos aquí Vamos a poder disfrutar de los siguientes Pokémon que son Krabby Goldin Magmar Magikarp Miltank Meditite Tepin y Gyarados Los posibles Shinies todos menos Tepic que todavía no hemos tenido la suerte de tener ni el Community Day ni ningún evento que nos lo den en Shiny ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es importante estos salvajes? ¿Qué es? ¿En qué tenemos que centrarnos? Básicamente ¿En qué Pokémon tenemos que centrarnos? Pues mirad Kbrons No sé si deciros los por qué o ya directamente deciros centraros en esto y bueno voy a explicar un poquito Krabby y Kingler no sirven para nada sus caramelos XL ¿Sí que sirven? Bueno Kbrons sí, si tienes un Kingler Chetau a tope con XL y tal bueno, bueno sí que vas a poder hacer castañitas claro, vas a poder hacer daño en Gyms vas a poder hacer daño haciendo Raids y demás pero bueno tampoco es que vale ese martillazo va muy bien pero no es un Pokémon el que digáis a tope, a tope si os falta el Shiny oye, pues sí ¿Vale? Si os falta el Shiny pues sí porque es bonito aquí lo estáis viendo está bien ¿Vale? ¡Golden! ¡Golden es un Pokémon que pasa más o menos no es lo mismo no es muy útil Sea King ¿Vale? en todo Pokémon GO excepto en Liga Super pero para que te sea útil en Liga Super tiene que tener el doble ataque Legacy o sea, tienes que gastar una MT de Elite rápida y una MT de Elite cargadas entonces bueno ¿Qué queréis que os diga? Tampoco hace falta que sean caramelos XL ¿Vale? O sea, tampoco haría falta sino que simplemente teniendo ya los caramelos necesarios para llevarlo o intentar conseguir uno pero bueno oye, si conseguís el mejor de PVP para la Liga Super oye a lo mejor vale la pena gastarse esos dos MT de Elite ¿Vale? Ya veremos ya veremos yo de momento bueno, capturar bueno, capturar y valorar por el tema del PVP en Super que cuidado que puede ser bastante bueno Magmar o lo que viene siendo Magmortar sirve de algo que Ibron hemos tenido el Community Day la verdad que es un Pokémon que tampoco es que se vea mucho ¿Vale? en Ultra no se ve es que no se ve en ningún lado como mucho como mucho como mucho en la Premier de Master que es el mejor 44 pero es que hay 43 mejores que él que Magmortar entonces tampoco hace falta que de esto hombre, si queréis tener un Magmortar chetado a tope con caramelos XL y tal para tirar gyms o para usar pues dadle mambo ¿Vale? Atención Magikarp aquí sí que os digo que Ibrons que esto es importantísimo porque su Shiny es precioso no, no no por el Shiny Ibrons no por el Shiny sino porque su evolución Gyarados es muy útil para el PvP para Liga Super no sirve de nada ¿Vale? nadie usa Gyarados o casi nadie alguno habrá que lo use pero no sirve de nada pero para Liga Ultra es el 40 mejor ¿Vale? para la Liga Ultra Premier es el 54 mejor en oscuro o 79 mejor el normal ¡Ojo! para Liga Master y aquí hablamos de palabras mayores el oscuro es el 19 mejor contando legendarios y todo y el 33 mejor el normal y ojo porque ahora venimos hablando de ello para la Liga Master Premier el segundo mejor en oscuro y el noveno mejor en normal ¿Keybron necesito hacerme de Caramelos XL de Gyarados? ¡Sí! Caramelos XL de Magikarp a tope ¿Por qué? pues porque si conseguís uno bueno y lo chetáis a tope o sea es que es una auténtica maravilla para que os hagáis una idea os voy a enseñar y yo no lo tengo chetado a tope Gyarados aquí tenemos un Gyarados ¿Vale? un Gyarados 100% chetao a lo que me ha dado los Caramelos XL bueno me podría darle una vez más ¿Vale? que ya le daremos ¿Vale? y aquí tengo uno sin chetar estamos hablando es 100% también los dos estamos hablando de que este tiene 3391 puntos de combate y el otro tiene 3631 pero es que no he acabado de chetarlo porque le podíamos dar hasta 3834 o sea 3834 en un Gyar es una bestia que Gyarados fijaos los puntos de salud ¿Vale? tiene 182 el que no está medianamente chetado o sea el que está al nivel 40 y el que está a nivel 45 no lo sé os engañaría no sé qué nivel lo tengo está 100 o sea tiene bastantes más puntos de vida me diréis y 6 puntos de vida hacen mucho que Gyarados 6 puntos de vida te dan una partida te lo digo así de claro ¿Vale? te tiran un ataque y te queda algo de vida o sea cuidado cuidado y esa potencia más de ataque que gana oye vale la pena Gyarados ahí sí por favor que yo los conseguido porque vale la pena ¿Vale? caramelos XL de Gyarados vale la pena y en esto he hablado de Gyarados y de y de Magikarp que son dos que salen salvajes por separado y los dos con posible Shiny ¿Vale? Mil Tank no sirve de nada en el PvP no sirve de nada o sea lo único que posita por el Shiny si no lo tenéis ya yo no lo tengo voy a ir a por él Meditite aquí estamos hablando del Pokémon el Pokémon el mejor Pokémon de Super ¿Vale? el mejor Pokémon de Super si lo tienes chetado con caramelos XL ya sea a nivel 51 a nivel 50 Keyrons atención Meditite salvaje hay que ir a por uno bueno de PvP Keyrons hacedme caso que esto es una maravilla es el mejor si no lo tenéis con caramelos XL es el 26 mejor o sea pasa de ser el 26 a ser el 1 el maldito 1 el ganador Keyrons el mejor de todos así que os lo recomiendo 100% en Boar o Tepic en este caso no sirve para nada en el PvP así que si queréis caramelos os lo hacéis para un posible Community Day pero un poco más ¿Vale? hasta aquí los salvajes de aquí de los salvajes ya no os puedo decir mucho más porque es que ya no hay mucho más que comentar no sirve lo que sirve ya os lo he dicho ¿Vale? tenemos además Keyrons tenemos en Investigaciones de Campo aquí lo tengo bueno si me deja darle ahí ¿Vale? tenemos Miltank que ya os he dicho que no sirve de nada o sea luego buscar el Shiny tenemos a Meditite que tenéis que ir a saco a por un Meditite bueno y bueno bueno de PvP no es el mismo que de Investigación pero aquí os pueden conseguir más caramelos ¿Vale? más caramelos y más cositas así que bien y tenemos atención los tres Meowth el de Kanto el de Alola y el de Galar ¿Alguno de ellos es útil? sí Keyrons sí atención Perserker o sea la evolución de Meowth de Galar con caramelos XL pasa a ser del la liga ultra del mejor 58 a con caramelos XL a ser el mejor 16 o sea entre los 16 primeros y de la liga ultra de la copa premier del 67 perdón al 23 mejor así que Keybrons yo que queréis que os diga ¿vale la pena haceros con caramelos? sí me diréis entonces tenemos que ir todos a por Meowth de Alola en Investigación no a por cualquiera de los tres Meowth ¿vale? cualquiera de los tres porque los caramelos son iguales caramelos XL de Meowth son caramelos XL de Meowth de Alola de Meowth de Galar de Meowth de Kanto o sea es lo mismo así que mi recomendación haceros con un buen Meowth de Galar perdón para evolucionarlo y para chetarlo con caramelos XL ¿vale? estas investigaciones molan claro que sí tenemos también los huevecitos también que tengo por aquí ¿no? perfecto de huevos Keybron ¿qué te interesaría de huevos? ¿qué nos puede interesar? mira Keybron yo lo de los huevos ¿qué queréis que os diga? cada vez lo veo peor ¿vale? cada vez veo peor los huevos fijaos ahora lo que estoy haciendo ¿vale? ahora os lo enseñaré abrí los huevos de 10 y ahora estoy haciendo esto ¿vale? que es conseguir básicamente por el polvo estelar y por la y por la experiencia que me dan los huevos estoy guardándome estos huevos o sea imaginaros no no me interesan mucho los de los eventos en esta ocasión este evento hombre Rattata Ikans Mankey Bonita Marip Yandur Miltank Torchic Beigon Buneri Tepic y Litleo si podéis conseguir bueno si tenéis huevos os sale el Shiny tenéis la suerte os sale uno bueno oye pues felicidades pero no me centraría a ir ahí en uno tampoco no hace falta incursiones de este evento de nivel 1 es interesante hacer alguna a ver yo no haría ninguna como mucho Darumaka para tener alguna ahí 100% ahí chetau a tope ¿vale? o Skorupi por el tema del Shiny pero es que jolines tío son Pokémon que salen salvajes y que por cierto por cierto os lo tengo que enseñar porque esto es una maravilla esto es una maravilla mirad mirad que he conseguido hoy ¿vale? ¿a dónde estás? aquí mirad que que auténtica locura es que es precioso ¿vale? bueno vosotros estaréis viendo este vídeo días después ¿vale? este es del día 5 que yo estoy grabando esto el día 5 ya sé que lo estáis viendo el día 8 pero deciros que esto es una esto es gloria esto es bonito es bonito es bonito y os lo tengo que enseñar ¿vale? os lo tengo que enseñar este Shiny es precioso vale pues aquí lo tenéis ¿vale? yo no haría ninguna ¿vale? os lo digo en serio Meditide también pero es que para conseguirme caramelos con Meditide de incursiones o sea es que no no de incursiones de nivel 3 menos o sea haría menos o sea no hagáis incursiones de estas no hagáis incursiones ¿vale? no no es la pena de nivel 5 tenemos a Latios y a Latias si no los tenéis en Shiny oye pues mira que queréis que os diga ¿vale? no está mal Lati vale lo voy a poner así ¿vale? aquí los tenemos ¿vale? Latias normal Latias Shiny bien bonito Latios normal Latios Shiny ¿vale? pues aquí está si os faltan tal no sé qué Keivron conseguimos caramelos XL porque es un buen Pokémon no son los mejores del mundo ¿vale? no son los mejores del mundo no hace falta que consigáis caramelos XL que os matéis mucho si conseguís alguno oye pues bienvenido sea ¿vale? bienvenido sea tenemos mega incursiones mega incursiones que la tendremos desde el día 9 hasta el día 20 de febrero tenemos a nueva mega incursión aquí sí que esto ya es la caña Keivrons tenemos a mega Yara 2 o sea vosotros vais a ver a mi Yara 2 este a ver si lo escribo bien hola Yara Yara vale esto mega evolucionado o sea esto va a ser esto va a ser la bomba la bomba ¿vale? vais a ver a esta mega evolución que vais a flipar colores porque va a ser escandalosamente bueno ya os lo digo yo además tenemos a mega pituit de raid y tenemos a mega anfaros de incursión también de de mega incursión vale tendremos una investigación especial o investigación temporal en la cual vamos a poder conseguir a Tauros Keivrons sí un Tauros no nos flipemos ¿vale? yo creo que será uno solo pero aquí está Tauros si no lo habéis podido capturar y tal pues lo podréis registrar y además os puede salir en Shiny que no es el Shiny más bonito del mundo oye pero es Shiny ¿vale? así que ahí lo tenemos recordad que los regalos contendrán más Pokeballs de lo normal y sobre todo que habrá mayor probabilidad de conseguir amigos con suerte ¿qué significa esto? Keivrons ¿qué significa esto? que debéis sí o sí de conseguir con los que tengáis cuatro corazones cada día abrir vuestros regalitos para ver si tenéis la suerte de que os salga con Shiny ¿vale? cada día cada día os lo digo en serio tenéis que probar todos los que tengáis cuatro corazones probadlo probadlo ¿por qué? pues porque oye si conseguimos la amistad con suerte oye pues eso que te llevas es un Pokémon con suerte que te llevas además tendremos mayor probabilidad de conseguir Pokémon con suerte en los intercambios ¿qué significa? yo de vosotros si tenéis algún familiar dentro de vuestra casa que juega Pokémon de todas maneras tenemos el rango ampliado al 40 kilómetros o de vuestra ciudad yo intercambiaría cada noche diría mira de 10 a 11 yo que sé o de 9 a 10 o de 11 a 12 o de cuando os dé la gana por la noche ¿vale? os intercambiéis todo y absolutamente lo que hayáis capturado al cabo del día todo 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 con vuestra persona cercana que tengáis a esos 40 kilómetros ¿vale? para intentar conseguir Pokémon con suerte a saco más de un 100 sacaréis en este evento si lo hacéis como os estoy diciendo estoy seguro seguro o sea resumen quebron este evento que es la caña podemos conseguir caramelos de Yardos XL podemos conseguir un montón de Shinies podemos conseguir caramelos XL de Meditite que también nos pueden medir muy bien y un Meditite incluso bueno para el PvP para llevarlo a caramelos XL podemos conseguir Pokémon como caramelos XL de Magmortar si os gusta ¿vale? que es el mejor 44 como he dicho antes podemos conseguir Miltank Shiny si es que no lo tenéis un montón de Shinies Yardos salvajes la mega evolución de Yardos Pokémon con suerte es amistad o sea intercambios con suerte de los Pokémon con suerte amistad Keybrons con suerte con mayor probabilidad es genial o sea yo no sé un Tauros ¿qué más queremos? este evento me gusta así como el anterior fue una auténtica chusta y lo dije y me reitero en ello este creo y deseo que va a ser muy bonito y muy útil like al vídeo se agradece muchísimo comentad lo que os dé la gana suscripción y campanita para estar informado de todo lo de Pokémon God de Madera Oficiales de Español este es vuestro canal claro que sí mucha pero que mucha suerte en lo que viene a ir siendo Keybrons vuestro evento del año nuevo lunar vamos y y y Gracias.